Yo estuve dando clases, en contacto con otras personas que hablan sobre otros temas. Y yo he tenido, no he dado clases, pero no he tenido... Douglas también da en la central también. Sí, pero él da en letras y yo era de idiomas. Y él fue lo más bien. Casi todos los que tienen que creer fueron algunas. En algún momento fueron... Usted le dijo que no se libera de mí nunca. Dice, bueno, mira, oí el infrano y no se me va a dar. Eso es lo que queremos.